Esta jodida, esta jodida eh, mira Ah, pará, tengo el chaleco, tengo el chaleco tranca eh Le pongo el chaleco Le pongo uno Le pongo otro Me pongo el tercer chaleco Que estoy mamado con chalecos eh Vamos Vamos a ver De una, de una, ven hasta acá Me puse a recargar cuando quedaba otro No, son dos, son dos F en el chat por chimuelo Yo quiero jugar Mira la AK no? Si, si Toma una AK dorada Toluto ¿Dónde moriste boludo? No recuerdo donde morí Ey, la vamos a ir a buscar o no? Somos octavos eh Vamos, bastante bien A ver eh, tengo una placa para el que este conmigo Osea dos de hecho ¿Ves? La ratonera boludo Es el nuevo nombre La re putisima madre me cague todo ¿Dónde estás juntos? Ahí está vos 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 Todo piola boludo ¿Quieres una AK dorada? Venga Nos vamos a apoderar Pregunto un roguen Venega Prokofre Tipo si querés loot o algo Ah me cague todo boludo Dije eh Ahí, ahí le rompió el blindaje a uno eh Ahora No sé si Quieres escapar Quieres escapar Uy yo también eh Es que Otro, le pegué de nuevo eh O fue el camión no sé F en el chat board Chimuelo Que venga morose que Que venga Venía Ah Me cagué todo Ojo Hay ahí Acá hay enemigos eh Uff se me ve nada boludo Se me voy y no puedo ver la Mira esta para apuntar Ahí le rompió el blindaje a uno O lo lastimé no sé Abajo Ahí le pegué el blindaje eh Al flaco este De la puntería maestra Dale Hay gente abajo Hay gente abajo F Ha ido uno eh FF No es que El tipo ese no va a subir eh Me parece que si El tipo ese no va a subir boludo O sea No no es que Resisten Como ya están adecando boludo Del helicóptero Del helicóptero Hay que recuperar la torre Que harían guerra Le vamos a dar guerra Dale dale vamos Esto va a ser una pelia constante Con Por la Torre, si si Subo yo, me disparo un negro Ojo, ojo que acá hay uno eh Osea acá abajo hay uno Muerto, muerto Muerto el que subió acá es que se la jugó Sabía que iba a estar acá igual No es que va lag, va lag la cosa Tengo ataque tipo Hay negro, un negro, un negro, un negro Listo abatido, abatido, abatido Abajo? Si, acá abatido, abatido, abatido De acá no pasa No es que van a seguir subiendo pero van a fallar eh Que no... Van a intentar Claro, van a intentarlo Que la gente es viva eh Hay negro, hay negro, hay negro acá Abatido Me encantan mis clay Si Que Vamo vamo loco 3 kills esto voy ya eh 3 kills esto voy ya vamo Creo que las unicas 3 kills que tengo Que triste Vamo loco Alguien lo llaman Depositar 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 Ah no ya no puedo depositar nada Listo, listo Che, primero va como el doble de lo que llevamos eh Hijo de puta, me pegan creo que un francazo terrible Ahí De donde? Ahí, 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 ahí Uy, le pego uno que quiere reanimar eh Esta por ahí Verga Veo movimiento, saco Chao F Aguanta, aguanta, aguanta mate Aguanta hasta que remanezcamos Aguanta Andale la bandera, andale la bandera Pistola, pistola, pistola Atras, atras, atras Asegurado, asegure, asegure Toma, puto Si, si Caen en el mismo lugar Caen en el mismo lugar